Lecturas y moniciones para el domingo 27 de agosto Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario Primera lectura El Señor por medio del profeta Isaías manifiesta su confianza en aquellos que son fieles a su llamado Y dóciles a su inspiración y al mismo tiempo les enriquece con abundancia de dones que confirman la potestad otorgada Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor a Zepná, mayordomo del palacio Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliasín, el hijo de Elsías Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré todos tus poderes Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro Lo que él abra, nadie lo cerrará Lo que él cierre, nadie lo abrirá Lo fijaré como un clavo en muro firme Y será un trono de gloria para la casa de su padre Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 137 Ante el amor gratuito que Dios manifiesta con sus elegidos El Salmo expresa gratitud y alabanza Participamos de esta oración aclamando Señor, tu amor perdura eternamente Señor, porque escuchaste nuestros ruegos Te cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo Señor, tu amor perdura eternamente Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor Señor, tu amor perdura eternamente Se complace el Señor en los humildes Y rechaza al engreído Señor, tu amor perdura eternamente Obra tuya soy No me abandones Señor, tu amor perdura eternamente Segunda lectura Ante la grandeza del Señor El ser humano no puede más que reconocer su incapacidad Para comprender los designios de su Creador Pero la obediencia de la fe Le lleva a aceptar El plan de amor realizado en Jesucristo Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor? ¿O ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios Todo ha sido hecho por Él Y todo está orientado hacia Él A Él la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Evangelio La confesión de fe del apóstol San Pedro Es muestra de su docilidad a las inspiraciones de Dios Que son reservadas a los que disponen con sencillez a la acción del Señor en sus vidas Con esta misma actitud de humildad nos preparamos para escuchar el Evangelio En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Y les ordenó a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que Él era el Mesías Palabra del Señor Gloria y honor A ti, Señor Jesús Que tengan un feliz domingo